Jeffrey Peel es un bibliotecario americano conocido por sus críticas al movimiento de publicación Open Access y lo que él mismo ha denominado Predatory Publishers, editores predadores, que se encargaba de monitorizar hasta su reciente cierre en enero de 2017 desde su blog Scholarly Open Access. Profesor en la Universidad de Colorado, en Denver, había creado una cuantiosa lista que se había convertido en referencia mundial y donde recopilaba todas estas publicaciones predadoras para denunciar y luchar así contra esta práctica poco científica de pagar por publicar artículos que no pasan ningún tipo de filtro evaluador o revisión por pares. En Medialab UGR tuvimos la oportunidad de charlar con él con motivo de la charla Editores Predadores Información Esencial para Profesionales de la Información que impartió en la Universidad de Granada el pasado 18 de abril en el edificio CTT de Gran Vía. Bueno, mi crítica realmente no es al movimiento mismo, sino a las revistas de Open Access que tienen una gran falla y la falla es un conflicto de interés. O sea que entre más artículos aceptan y publican, más dinero ganan. Entonces se incentivan a aceptar más artículos para ganar más dinero. Sí, eso es, la evidencia es muy aparente que esto está ocurriendo, que mucho pseudociencia se está publicando en las revistas Open Access, porque publican de todo solo para ganar el dinero de los autores y no les importa la calidad de la investigación. Pues, como tú sabes, yo soy bibliotecario académico y para nosotros es natural organizar la información en forma que se puede usarla. Entonces, mis listas empezaron en forma muy informal en un viejo blog que tenía y crecieron a lo que eran hace unos meses antes de que tuve que quitarlos. Principalmente era mi experiencia de bibliotecario. Bueno, hay tres características generales. Primero, en primer lugar, no dicen la verdad, son mentirosos. En segundo lugar, usan la decepción para convencer a los investigadores que mandan su dinero y que son auténticos. Y en tercer lugar, no siguen los estándares establecidos de la industria de la edición académica. Dan información falsa sobre su ubicación. Por ejemplo, dicen que están baseados en Nueva York, pero están en Lagos. Y eso es información falsa. Eso es la mentira que le dije antes. Agregan nombres sin permiso a los consejos editoriales y nombres de investigadores, digamos, famosos para atraer gente a mandar sus manuscritos. Sí, esta es la parte más difícil de investigar y de observar porque la naturaleza de la revisión de pares es que está hecho... es ciego y no lo vemos, no lo podemos observar. Entonces, tenemos que mirar los resultados de la revisión de pares. Y lo que hemos visto es que han publicado muchísimos artículos que no deben de ser publicados porque tienen mala metodología, son falsos en cuanto a la ciencia y muchas otras razones. Han hecho amenazas de, como se llama, de lawsuits, de proceso legal en contra de mí, pero ninguno ha empezado, no ha pasado por una amenaza. Y ahora, ya que las listas no están publicadas, han dejado de amenazarme. ¡Gracias!